No, no, el tío no es de otra forma. ¿Qué? Es otra forma. ¿Me escuchás lo que digo? El pariente es un tío mal dicho. ¡Ah! Yo me voy a ir a comer a ver, ¿no? ¿Toparon a no ser? ¿Qué? ¿El pariente es el tío mal que es primo o qué? ¿Qué? ¿El primo o qué? Creo que sí. No, Antonio conoce hasta todo. Acá me estamos pasando el rato y un par de peros. ¡Otra vez lo decís! Sí, yo dije que había pelo. ¡Ah! Atento. Hoy había una liebre. Hoy había tres liebres, me parece que se ve. ¿No se la llevaron para otro lado? Un carro se las quiso. ¿Te la hizo un pucharencio? La niebre. No. Así ya no me iba a venir más acá. No. Me dais a ver el vuelo en cero. ¿Te acordás cuando nos pasamos una... ¿Qué era? Andábamos agarrando un... Y la semana perdí. Sí. Sin querer le había cortado el ala. ¿Vos le la cogíte para tu casa? Sí, me la comí. ¿La comíes? Sí. Con Neka la comimos. ¿Qué? Con Neka la comimos. Le dieron a salvarla, pero... ¡Eh! Ya está ahí. Creo que la había envolvido con Neka. O sea, se le llegué a Neka y Neka se la... ¿Qué? Neka, ¿verdad? ¿Qué vamos allá? Bueno, corto porque... Se me va a hacer re largo, amigo. Re largo. Re largo. Bueno, muchachos. ¿Seguimos acá? Ahora estamos pasando sin cel. Ahí. No se ve mucho, pero... Pero bueno. Seguimos acá en este mismo campo, allá arriba donde habíamos pasado... Donde habíamos sembrado mi hijo y le pasamos el sin cel. El sin cel, el rabasto. Así que bueno, no grabo mucho porque tengo que doblar acá y bueno, además... Es más complicado con el sin cel y con el rabasto y además no tengo... No tengo el soporte. Así que bueno, después capaz voy a estar grabando cuando se suba Antonio, capaz. No sé. Porque ahora estoy solo porque Antonio se bajó a dormir así.